Que tal amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidísimos una vez más a un video nuevo de Fall Guys Si cracks, sé que hace bastante tiempo no les traigo esta clase de contenido Pero el día de hoy tomamos la decisión de streamearlo en mi canal de Twitch Así de guapetones, si aún no me siguen por allá, en la descripción de este video les dejaré el link de mi canal de Twitch Para que vayan y se enteren de todas las cosillas que hago por allá Regresando al tema, si guapetones, les traigo aquí mi gran regreso a Fall Guys Así que los invito a que se queden hasta el final y de paso, si ustedes quieren de que el Chusillo siga trayendo esta clase de contenido No olviden reventar ese botón de likes y de paso compartirlo con todos, pero todos sus amigos Dicho esto, los dejo con el video ¿Hace cuánto no lo juego? Creo que ya llevo como 4 meses, ¿verdad? No, 3 meses O 2 meses A ver, me voy a grabar los mapas Yo no me compré esa corona del Samurai No, es que cuando salió se me olvidó meterme Y no me metí, jefe Y guapuña, madre, me volvieron bien atrás Bueno, lo bien que uno aprende nunca se olvida, chat Esta skin está pichuva, madre, costaba 2 corona, madre, no sé, madre No sé por qué no me conecté Ahora a saber cuándo sale Iba en puña, no está mal, segundo lugar Luego de mil años Buen arda, buen arda Miren esa skin, ¿por qué se debe hablar? Vean cómo se ve este, madre Vean cómo se ve este, madre Vaya, qué bonito es la skin Esa gente, ¿todo bien, madre? Hay muchos mapas que la verdad no sé cómo se juegan Madre, ¿cuántos mapas finales han metido? Yo me recuerdo, nada más era hexagonía Hexagonía, la plataforma Cola ¿Y cuál era otra? Hexagonía Plataforma Cola Uy, madre, yo creo que se me queda uno ahí, ¿no? Se me queda uno por ahí Todo robado Ya, a pesar de que no juego esto, chat Andamos bien, ¿no? Andamos bien Woodate Y Y ¡Uy! ¡Mai! ¡Esta es ya difícil! Esto sí es difícil. Esto es complicado, esto es difícil. ¡Oh, Estefi! ¡Toy bien! ¡Mmm! 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 Nada más donde está, digamos En pleno año 2021 Está la carita, la corona Ahí pongo un espacio Ah, no, ya lo tiene, ya lo tiene Póngalo, póngalo Ojo, aguita El día más esperado de todos Chata, ahí si le gustaría Ayudarme con su auto Se les agradecería a montones Ahí si le gustaría Compartirlo con sus amigos Me haría muy feliz de guapetones Imagínense ganar la primera Madre, tenía tiempillo, ah, pilín Y aguita Esto también depende de ustedes, chat Eso depende de ustedes Si yo veo que, digamos Le muestran bastante cariño A los string de Fall Guys Entonces uno dice, ma, ahí voy a transmitir más Fall Guys ¿Me entiendes? Entonces sus manos están guapos Ahí si le gustaría ayudarme en compartir Me recomendar Linda Stephanie, gracias Promete, promete Dime nomático Aquí estamos, crack Primera rondita De invernal ¿Cómo así? Fue puñaboso Como pelín no lo entendi Ahorita estoy dándole solo Mati Quiero primeramente acoplarme a Fall Guys Ver los mapillas y todas las varas Y luego ya más adelante Ahí los estaré empezando a invitar Como llevo tiempo Sin jugar a esta vara Entonces no sé qué mapas han salido No sé qué cosas nuevas han salido Entonces, madre, me jodas Voy y me acoplo aquí en el Fall Guys Y ya luego ahí, madre, empiezo a invitar Madre, guapetones En este año 2021 La bala todavía sigue siendo exclusiva ¿O ya no? La skin bala sigue siendo exclusiva ¿O no, chat? Ya no, ¿verdad? Ya todo el mundo la tiene Porque la gente le sale ¿Cuál skin ya es exclusiva? Si no, yo recuerdo que en su tiempo Má, esa skin era muy preciada Que nada, pues todo bien Si no, yo enseñé un truquillo De cómo obtener la skin bala También Madre, no sabría decirte nada Si, güey Mike, que no lo estoy haciendo Sigue jugando Fall Guys Si Bueno, chat Primera final Luego de mi regreso Deseenme suerte Y a ver qué tal va Primera final, crack Deseenme suerte Yo tengo que acoplarme todavía Que ya acostumbran, me ahúgad Y a ver qué tal va Que tal ¡Gracias! ¡Gracias! Mi gran, mi gran regreso a Fall Guys Luego de muchos meses inactivo en el juego El Chusillo toma la decisión de volverlo a transmitir Increíblemente, primera partida Luego de muchos meses sin jugarlo, primera win ¿Será que el Chusillo regresa a Fall Guys? No lo sabemos, pero si es así Todo el mundo ponga GG GG, GG boys Let's fucking call my best